Bienvenidos a Mundo de Cachic Buenas tardes chicas, ¿cómo estáis? Bien, me alegro mucho Bueno, hoy os vengo con un vídeo de unas lentejas ¿Qué voy a hacer, eh? Mirad, y los ingredientes son los siguientes Aquí tenemos jamón, tenemos jamón de campo Tenemos chorizo de campo, tenemos... Esto no se lo voy a echar, esto es... Pues mirad, hay sobresalda también aquí Tenemos aquí de todo Entonces, mirad, tenemos las lentejas Panal al davarín, que a mí me gusta lavarla un poquito Dos patatas, tenemos aquí medio tomate Mirad, unos ajos, dos hojas de laurel y una cebolla Bueno, pues, y también aceite de oliva y pimienta ¿Eh? Bueno, mirad chicas, hoy en Mundo hace mucho frío Y entonces, como no he salido todo el día de la casa Digo, pues, no me quito el pijama ni la balda Porque hace muchísimo frío Mirad, ayer fui a la peluquería, chicas y chicos Y mirad, qué bonito me han dejado el pelo, ¿eh? Van a echar mi tinte, para que no se me vayan las mechas Lo veo muy bonito, ¿eh? Bueno, pues luego me ponéis abajo en comentarios Qué os parece el pelo, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a empezar Mirad, lo primero de todo, aquí damos la olla Oye, este no me he quitado la bata ni el pijama en todo el día, chicas Porque he estado arreglando con unos pantalones Y me he hecho el dobladillo de los pantalones y todo eso Y no he salido Bueno, pues mirad, lo primero de todo vamos a partir, déjame Vamos a lavar primero las lencejas, ¿eh? Pasamos aquí y a mí me gusta la arena un poquitín Le damos así una ojale Pues si tienen un poquito de colbillo y todo eso Son pardinas, ¿eh? Son de plaza pardinas Chicas, pues si alguna no sabe hacer las ventajas Son muy fáciles de hacer, ¿eh? Yo siempre las paso debajo del grifo Ya están limpias, ¿eh? Las he enviado ya Bueno, pues ya las tenemos aquí Aquí al grifito te daría un plato lleno, ¿eh? Las vamos a echar a la olla Mira, miren Veis lastantes, ¿eh? Bueno Pues ahora, mirad Le vamos a poner el agua de aquí, de esta olla de garrafa Mirad, chicas Le vamos a poner aquí el grifo Y vamos a echar O mejor me quito esto Y la hago con la garrafa Es que el agua de aquí de Murcia no se puede beber, ¿eh? Chicas Han dicho que no la probemos ni nada Que no... no se puede beber Mirad Ya han hecho... Las cubro de agua ¿Y? Yo le voy a poner toda el agua esta Bueno, así más o menos Luego, si les falta, chicas, le pongo, mirad Más o menos así cubiertas, ¿ves? Así está bien Bueno, pues ahora nos vamos... vamos a encender el fuego Pues se empieza a calentar Bueno, pues ahora una vez que las tengamos ahí ya vamos a cortar el jamón a taquitos pequeños Cuando ya empiece esto que se esté calentando, pues ahora lo vamos a hacer aquí, mirad chicas está rico cocodra y ande follón, es que quiere entrar y no lo quiero que entre, bueno pues entonces cogemos, cuando ya tengamos esto aquí puesto, que empiece a lamentarse el agua, pues le vamos a poner la cebolla, el medio tomate este, que lo tengo aquí, están ya lavando todo eh, la cebolla la voy a partir, yo la hago un poquitín, la hago un poquitín antes de ponérselo eh, chicas a mi me salen muy buenas las lentejas, además son muy fáciles de hacer eh, mucha gente me ha preguntado que hiciera un guiso, me dijeron el otro día, que hiciera un guiso que fuera típico de aquí de Murcia, y el otro día la hice también en otro que era bella, una salsica, que hice, pero me tiene que subir mi hija el vídeo eh, chicas suscribiros a mi canal que ya falta un poquito para la, para la, para el sorteo eh, que ya tengo 1022 suscriptores eh, les doy las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal eh, y nada, y suscribiros más, porque el sorteo va a ser dentro de muy poquito, y voy a sortear un regalito muy bonito eh, ya veréis lo que es, todavía no os digo lo que es, bueno, pues vamos a partir mientras el jamón, a caquitos, esto lo limpiamos un poquito, creo que he puesto un papel, aquí en la tabla mejor, bueno miren, ahora vamos a cortar, estos trocitos de jamón, que le va muy bien, lo vamos a partir así, a taquitos, que esto es que le da, muy buen sabor eh, lleva su tocinico, así lo partiremos así a taquitos finos, eh, y lo guardamos aquí, no, estos trocitos de jamón, le da muy buen sabor a las lentejas, partimos bien, está duro eh, no pasa nada pues, esto huece ahí, le vamos a poner bastante jamón, los trocitos así más gorditos, estos están duros y los dejamos ahí, estos que están más blanditos, los partimos así a taquitos, chicas estas lentejas están de lujo eh, os aconsejo que las hagáis así como yo las voy a hacer, que ya veréis, como las voy a hacer varias veces y os va a gustar eh, mirad, hoy no he tenido ganas chicas de salir a la calle eh, me habían invitado a comer, pero no, no he tenido ganas, porque anoche que estaba un poco con el estómago mal, me sentó algo mal que comí, y hoy no tenía ganas de comer nada, 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 y luego me he pasado dos horas haciendo ahí los bajos de los pantalones, que tenía unos pantalones que me venían largos, y me he pasado un montón de, de, toda la mañana haciéndome los bajos de los pantalones, bueno mirad, se le pone bastante eh, sobre salada no lo voy a poner eh, eso no se le pone, se le pone jamón de este buchico que tengo aquí, vamos a poner este buchito también, bueno chicas, aquí ya podemos incorporar la cebolla, yo se la pongo entera chicas, la cebolla, el tomate, dos hojas de laurel, y los ajitos enteros, nomás que tiene como una cabeza, pero hoy lo que pone los ajitos enteros así, bueno, pues lo dejamos que cueza un poco, chicas, y mientras cortamos el jamón, eh, que hay mucho jamón aquí para poner, vamos a cortar el jamón, lo vamos a poner aquí, esto tiene que hervir un poquito eh, con las verduras, mirad ahora ponemos aquí los trocitos de jamón, voy a ver si lo puedo cortar más pequeños, vamos, esto ya se lo pondremos chicas después, cuando ya lleve un rato hiriendo las lentejas con el tomate, el laurel, eh, que más le hemos puesto, los ajos y la cebolla, si no os gusta la cebolla entera, como yo os la he puesto, pues se la ponéis rayada, eh, bueno chicas, suscribiros a mi canal, más gente, que vamos a sortear ya el regalito esta semana, eh, que viene, eh, bueno, a ver si le hemos usado suerte o todo, el regalito esta chulo, pero eso, tenéis que suscribiros, que con tu bebé ni me he dejado la enseñanza de la universidad, vamos a hacer ya el sorteo, eh, mirad, este jamón, es jamón bueno, eh, que no es jamón, es jamón de pernil, me prefiero, que no es jamón con clavo, la calicería trozo ni nada de eso, eh, no me he dejado, entonces mirad, partimos tantos pequeños, esto le da un sabor, una ventaja exquisito chicas, partimos los trozos porque son grandes, aquí va el trocinito también, a ver, partimos estos trocitos, esto le va a dar un sabor muy bueno, bueno chicas, yo creo que le parto este trocito, que está un poquitín durito, eh, le parto este trocito y quitamos esto, ¿vale?, y ahora después, ya cuando esto empiece ya, el grito tiene que hirve un ratito, eh, aquí, por menos cinco minutos, pues ahora vamos a partir el chorizo, pues de jamón ya hay libertad, mirad, ahora vamos a coger este chorizo, y lo vamos a partir también, así, a trocitos pequeños también, así con la mitad, va muy bien, así que le vamos a poner dos chorizitos de estos, pero esto ya se lo pondremos ya después, lo último, cuando haya hermido un poquito las lentejas con el tomate y la cebolla, bueno, mientras tanto vamos a ir ahí, pegando las patatas, chicas, este chorizo es casero, eh, y huele más bien, ¡uh, qué bien huele! chicas, oye, qué frío hace aquí, madre mía, es un frío murcio, yo no he salido a la calle, no me he quitado ni la lata, del frío que hacía, bueno, pues eso ya empieza a hervir, y lo vamos a dejar cinco minutitos, mientras pegamos las patatas, y luego ya después le vamos a incorporar el chorizo con el jamón, y lo dejaremos que hierva otro poquito, y luego ya después incorporaremos la patata, y al último la patata, y la asustaremos también, bien, luego lo enseñaré yo como la asusto, eh, bueno, ahora quitamos esto, es que me gusta ponerle un papel a la tabla, porque con el chorizo se le pone a la tabla un marrano, bueno, ya vamos a darme las manos, vamos a darme las manos, vamos a darme un poquito, a ver, las lentejas ya van hiriendo, eh, un poquito, vean, están hiriendo ya, eh, como veremos un poco, he echado bastante, porque, eh, le voy a, a llevar a mi hermano unas poquitas, eh, y entonces le he puesto bastantes, bueno, pues entonces esto lo dejamos ahí, le pongo un poquitín, mientras vamos a pelar en la tabla, y la vamos a cascar, chicas, mirad, la voy a poner aquí, que lo veáis, esto lo voy a quitar, la patata es muy fácil, aquí, aquí estoy con el platito de, de las lentejas, y le vamos a dejar la piel, le voy a quitar la lenteja, le voy a quitar la piel, la vamos a pelar, bien, le damos la patata, bien, luego la lavaremos, y la, la vamos a poner, ya lo último a las lentejas, eh, mirad, chicas, las lentejas, a mi me gustan así, que estén ligeritas, no me gustan, me salen muchas cosas, porque luego se pesa mucho el caldo, y entonces se hace, una plasta, y no se puede comer, eh, a mi me gusta que estén así, con estos ingredientes, y que estén caldositas, sin moler, sin moler nada, ni el tomate, ni nada, eh, el tomate lo otroce ahí, en dos de trozos, y ya está, eh, bueno, pues ahora cogeremos, vamos a lavar las patatas, la lavaremos, y las vamos a, a partir aquí, esto ya está hiriendo, creo que me pongo esto, de cronómetros de duro, para calcular el tiempo, más o menos, mirad, uh, que bien huele, esto ya va cogiendo kilos, chicas, la sal todavía no se la he puesto, como llevan jamón, chicas, no paséis con la sal, eh, mirad, pues esto ya va aquí, cociendo, se han subido a la superficie, es que echamos bastantes, eh, son jardinas, chicas, bueno, las volvemos a tapar, que cuezan un poquito más, que cuezan, hasta que veáis que están, las cebollitas, y el tomate tierno, eh, que bueno, las tapéis bien, que buena, y si queréis le podéis poner un poquito de pimienta, le pongo un poquito de pimienta, le pongo un poco de sabor, no mucho, si, huelen de maravilla, chicas, verán, esta lenteja sale, van a ser unas lentejas buenísimas, bueno, mientras tanto, vamos a, a cascar la patata, pues si no sabéis como es cascar, es, hacer así, meter el cuchillo, y que se oiga el ruido, tecla, eso es cascar, eh, se parte más bien pequeñitas, los trozos, pequeñitas, los trozos, y esto se lo voy a poner ya junto con el jamón, todo junto chicas, ven, huelen muy bien, eh, lo voy a abrir un poquito, que ya están hirviendo, eh, tienen que abrir un poquitín, bueno, pues cuando ya la estaremos ya hirviendo un ratito, entonces chicas, le vamos a poner todo esto al jamón, con el choricito, y todo, eh, todo para dentro, uff, que bien huele, ay, no olvidaré del aceite de oliva, eh, chicas, pues le hemos puesto también, todo esto, ahora le vamos a poner, un chorreón de aceite de oliva, eh, chicas, un buen chorreón, de aceite de oliva, así, chicas, así como a mi me gustan las lentejas, eh, si queréis poner zanahoria, pues, podéis ponerle, pero, a mi mismo, no me gusta poner zanahoria, me gusta así, chicas, que he terminado ahora mismo de, de comer, uff, y de un empache, que no veréis, voy a abrir un poquitín aquí la puerta, que respire un poco, porque vamos, voy a salir con la patata, bueno, pues ya habéis visto lo que he puesto, la sal le pondremos poquita, chicas, eh, ahora le he puesto, el jamón, con los demás ingredientes, aquí, el chorizo, eh, le vamos a poner la sal, de sal le vamos a poner, como el jamón está salado, un puñadito así, luego la rectificaremos, lo haremos al final, y la rectificaremos de sal, bueno, pues ahora la tapamos, y seguimos con la patata, que se la vamos a poner también, ya la patata, chicas, tiene un olor, que bien huele, huele muy bien, chicas, esperad un momentico, quiero coger una cosa, bueno pues, ahora le vamos a poner las patatas, dos patatas, eh, ya se las vamos a colocar, mirad, que huella de lentejas, chicas, me va a salir, ya las dejaremos cocer, hasta que las lentejas, estén en su punto, estén tiernas, y ya cuando estén, eh, lo las enseñaré, bueno, si queréis que eso hagan antes, tenéis que asustarlas, entonces, mirad, tenéis que hacer, lo voy a decir, como, tenéis que asustarlas, me queda aquí un poquitín de agua en la garrafa, se lo voy a echar así un poquitín, por encima, mirad, esto de asustar, para que se hagan antes, pues ya están, bueno chicas, pues ahora las dejaremos, que se hagan bien, a nosotros nos gusta que estén cada dos sillas, que estén cada dos sillas, luego, cuando estén, pues ya os diré como quedan, bueno, pues aquí tenéis la olla con las lentejas, haciéndose, ya cuando estén, os enseño como quedan, eh, bueno, hasta ahora, bueno chicas, ya estamos aquí de vueltas, mirad, las lentejas ya han terminado, ya he dejado 45 minutos, eh, y mirad como han quedado, les voy a enseñar, que están ardiendo, eh, mirad, están caldositas, mirad, qué aspecto tiene, es más rico, caldositas y todo, bueno pues, ahora vamos a pasar a servir el plato, mirad, cogemos, y lo servimos, y lo servimos, si queréis cebolla, le ponéis cebolla, si no gusta con cebolla, pues no le pongáis cebolla, le ponéis, la patatita, los ajitos si no os gustan, por lo podéis retirar, eh, mirad, y esto tiene un aspecto delicioso, mirad, chicas como quedan las lentejas, están caldosillas, y tienen un aspecto delicioso, eh, mirad, pues aquí las dejaremos, hasta mañana, y ya mañana, congelaremos, hemos hecho muchas, eh, pues congelaremos, y ya las tendremos, pues para comer después, para otro día, eh, bueno chicas, mirad, qué aspecto tienen mis lentejas, eh, y garrosillas y todo, bueno chicas, si os ha gustado, les deis al like, y os suscribiré a mi canal, los monos de Cachi, y el mutio de Cati, voy a dejar aquí el platito, y, y adiós y hasta la próxima.